Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alman Kies de GanaDineroSinTrabajar.com Y acabo de dar un paseo Aquí en mi carro Y bueno, este video te he hecho Te estoy haciendo este video Porque muchas personas me contactan Y me dicen, Alman, estoy interesado en tu curso Pero, ¿cuánto ¿Cuánto hay que invertir para este negocio? Muchas personas me contactan Muchas personas me dicen esto Y bueno, acá te los voy a Te los voy a responder Número uno Para tener tu negocio en internet Necesitas comprar un dominio en internet Un dominio está solamente 10 dólares al año Compras un dominio Y te cuesta 10 dólares al año No lo vas a pagar cada mes, sino al año Entonces, es una inversión mínima Comprar el dominio Número dos, necesitas comprar un hosting O también llamado alojamiento web Y Este hosting está También 10 dólares Y se paga mensualmente 10 dólares Es una inversión ridícula Para abrir cualquier negocio físico Por ejemplo, para rentar un local Te cobran Por lo menos en mi país Te cobran más de 100 dólares Entonces 10 dólares es una inversión ridícula Para empezar un negocio en internet Entonces Número uno Necesitas comprar tu hosting Que te cuesta 10 dólares al año Lo vas a pagar cada año Número dos No, perdón Necesitas comprar tu dominio Que te cuesta 10 dólares al año Cada año Después Necesitas comprar tu hosting Tu hosting Que te cuesta 10 dólares cada mes Cada mes 10 dólares Y número tres Esta es la última inversión que vas a hacer La número tres es Invertir Al servicio de autorespondedor Un autorespondedor Es simplemente un software Un software que vas a contratar Hay muchas empresas Que ofrecen este servicio de internet Y ese software Te va a capturar Todos los correos electrónicos De las personas Todos los correos O sea Cada persona que va a entrar a tu página web Lo primero Lo primero que le vas a pedir Es su correo electrónico Entonces En el transcurso de tiempo Vas a capturar Miles y miles y miles De correos electrónicos De personas De todo el planeta Interesadas en tu tema Y tú le vas a hacer Seguimiento Mediante el email marketing Entonces Le vas a enviar Mensajes totalmente automatizados Antes Obviamente Tienes que programar Esos mensajes Pero Una vez que los programes El software Los va a enviar Automáticamente A todas las personas Que tendrán Su correo electrónico Y De esa manera Vas a Generar confianza Con la gente Vas a generar Credibilidad Con la gente Y también Vas a Vas a vender Vas a vender Tus productos Y Ese software Es una maravilla Realmente Y Y Va a automatizar Tu negocio Y La gente Te va a conocer Cada día Más y más Y más Y más Va a generar Confianza contigo Y al fin de cuentas Te va a comprar Todos tus productos Te va a comprar Todos tus productos Y de esa manera Vas a lograr La libertad financiera De esa manera Vas a ganar dinero Sin trabajar Literalmente Y bueno Eso Eso Es En la tercera Herramienta Que tienes Que Invertir Es tu Servicio De autoresponder Y El precio Varía De acuerdo A la cantidad De suscriptores Que vayas teniendo Obviamente Al principio Te va a costar 10 dólares O 20 dólares Cuando estás Empezando Cuando tengas 100 200 1000 Suscriptores 1000 Personas Que te van a dar Sus datos Vas a estar pagando Un promedio De 20 a 30 dólares De acuerdo A las tarijas De las empresas Yo en lo personal Para empezar He pagado 20 dólares Cada mes Cada mes Por mi autoresponder Entonces Para concluir Vas a invertir Mensualmente Uno Tu servicio De hosting Tu alojamiento Que es 10 dólares Vas a pagarlo Mensualmente Y este precio No varía Es un precio Único No varía Y el otro Precio Es del autoresponder También vas a pagar Mensualmente Y para empezar Vas a pagar 20 dólares En promedio Entonces Vas a invertir 30 dólares Mensuales Cada mes Pero Tal vez te preguntes Pero yo pensé Que iba a ganar Dinero Obviamente Vas a ganar Dinero Vendiendo Tu información En internet Y Supongamos Que vendes Tu primer mes 400 500 dólares Entonces De esos 500 dólares Sacas Solamente 30 dólares Para pagar Tus servicios De Hosting Y autoresponder Entonces Cuanto te queda 470 dólares Entonces No te preocupes Solo se va a pagar Esos servicios Y Literalmente Es un negocio Con poca Con poca inversión Los negocios En internet Felizmente Son de poca inversión Comparado Con otros productos Físicos Con otros Sistemas De negocios Comparado Los negocios En internet Son totalmente Rentales Para abrir Uno Y Tiene también Un gran margen De ganancias Si eres Guiado Por alguien Que ya lo está Haciendo con éxito Bueno Eso es lo que Te quería Responder Muchas personas Me han contactado Y te quería Responder Eso En este video Y bueno Espero que hayas Resuelto tus dudas Si es que tú Tenías esto Vas a invertir Algo de 30 dólares Mensuales Para que tu negocio Este en línea Y en piloto Automático Bueno Seguiré enviándote Más audios Artículos Y videos Mi nombre Es ArmandKiss De GanaDinero Sintrabajar Punto com Un saludo